Estamos esperando tus experiencias y vamos a iniciar en la Alcaldía Iztacalco, donde ya se encuentra preparada Rosa. ¿Cómo estás? Muy bien, mamita. También aquí, nada más que te escuchamos. ¿Ya se escucha? Ah, mucho mejor, sí, ahí está bien. Perfecto. Mira, yo fui abusada de niña. Sí. Tuve muchas situaciones, muchas cuestiones. Entré en ciertas adicciones por soledad, por falta de cariño, por confusión. Mi padre siempre me quería mucho. Su niña, su niña siempre me dio todo. Un medio hermano abusó de mí. Sí. Llega un momento en que yo tomo medicamentos, tomaba medicamentos y quería morirme, pero no podía. Sí. La siguiente, me mandan el topiramato, que para mí me gustaría mucho que la gente tuviera mucho cuidado con ese medicamento, porque yo le llamo la pastilla de la verdad. ¿Por qué le llamas así? Eh, ¿por qué? Por la situación en que debe de ser analizada y cuidada como debe de ser. Ok, sí. Te mandan pequeñas dosis hasta llegar a 100 o a 200 miligramos. De repente las suspendes y yo no decide, bueno, me las tomo. Me quedé dormida, pero despierta tres días. No podía moverme. No podía moverme. En ese momento yo vi todo, vi a mis familiares, a mis personas queridas con las que yo había convivido, ya no en esta vida, ¿verdad? Ellos ya no están. Sí. Y me voy dando cuenta de tantas cosas que realmente no fue mi padre una de las personas que había abusado de mí. Porque yo crecí con eso, ¿no? Eh, la situación de él me quieres y soy tu niña. Sí. Pero me haces daño. Uh-huh. Ok. Y cuando yo decido decírselo a mi madre, le dice, tú tuviste la culpa, tú lo provocaste. Una niña de cinco años, ¿qué puede provocar? Claro que no. Sí. Entonces, pues son situaciones que a mí me gustaría que me explicaran o me comentaran. Yo paso por un túnel, le dice a una de mis hermanas a mi mamá, oye, Rosa, está muy mal, vela a ver. Y me encuentra acostada en unos sillones. Me dice, ve cómo estás, pero yo no me podía mover. Ok. Ve cómo te encuentras. Y yo nada más la escuchaba. No me podía mover. Sí. Estabas paralizada. Sí. Se da la vuelta y se empieza a reír. Y en eso, o sea, sigue. Porque yo seguía en vida, con los ojos, o sea, sin poderme mover. Uh-huh. Pasando toda esa vivencia, y cuando ella llega, y me dice unas palabras, y se ríe, y vuelvo a ver y a encontrar por ese túnel. Era un túnel oscuro, después se puso medio gris, hasta que iba a llegar yo al final. Veo una luz, una luz muy hermosa, brillante. Uh-huh. Y veo a mi padre, y me dice, no, tienes que seguir. Date cuenta, o sea, yo no, yo no pueda en ese momento empiezo a recuperar el movimiento. Oye, cuando tu papá te dice que tienes que continuar, ¿él estaba vivo o había fallecido? No, ya estaba muerto. Ah, ok. Ya estaba muerto, y él, al final de ese túnel, se ve una luz hermosa, preciosa, y me dice que no. No te preocupes, pero... No te preocupes, a mí. Me dice que no. Sí. Que me diera cuenta de las cosas como habían sido, y que no era mi momento, que tenía mucho que hacer todavía. Sí. Me manda un beso, y veo a mis tíos, a la hermana de mi mamá. Sí. Y también ella me dice que no, porque mi mamá había dejado de hablarse con ella, porque según ella tenía que contarme un secreto, ¿no? Sí. Que no supe cuál era, pero... Pero está mi papá, mi tía, y el esposo de mi tía. Sí. Y me dice mi papá, primero, no. No, que no era mi momento que me amaba, y que tenía que seguir adelante. Sí. Entonces, yo no entiendo, no entiendo eso. Me siguen pasando situaciones, sigo viendo de repente imágenes, o sea, bueno, sombras, pero no son sombras malas. O sea, yo siempre pongo mis velitas. Rosita, te tengo que interrumpir por la pausa, pero no te vayas, por favor, regresamos contigo. El Miedo Fol está listo, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926. No tengas miedo de vivir, rompete el hocico, el corazón y el alma, que la vida no se nos dio para regresarla intacta, sino vivida. Sabiduría en las redes. Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda. Continuamos con experiencias que tú nos quieres compartir. Estamos platicando con Rosita aquí, recapitulando. ¿Cuándo, aquí me quedó la duda, cuándo es que te enteras que realmente había abusado tu papá de ti? Mira, yo tenía como siete años, y bien, haz de cuenta que me abrazaba, pero yo me daba cuenta, mi mamá vivía con el papá de mis hermanas, él se dormía, haz de cuenta que hasta la entrada de una calle larga, y estaba con mi papá, también. Mi papá hace cuenta que siempre fue de las personas que consintió, bueno, a mi mamá, la llevaba, la llevaba al rancho, porque ya no quería comer cosas de aquí, y muchas situaciones, pero, pero él me abrazaba, o sea, cuando yo pasé ese, que me explicaron, que fue un déjà vu, sí, él realmente, o sea, nunca fue en una cuestión de abuso, sino me abrazaba para que nadie me hiciera nada. Mi mamá conoció a una persona que supuestamente curaba, bueno, sí curaba, porque una de mis medias hermanas estuvo muy enferma, se le cayó el cabello y todo, y él curaba con agua. Sí. Entonces, cuando ellos se iban, entraba un medio hermano, y fue lo que, a mí todo, todo se me manifestó así, y uno de los hijos de mi mamá. A ver, porque aquí, al principio nos comentabas que tu medio hermano es quien había abusado de ti. Sí, él la abusó, y otro de mis medios hermanos por parte de mi mamá. Ok. Es que es por parte de mi mamá y por parte de mi papá. Mi papá tuvo 15, 21 hijos con dos mujeres, yo soy hija única. Ah, ok. Mi mamá tuvo 18, con el papá de mis hermanas. Ok, ok, ya. Entonces, pues siempre, así como que la consentidita, la mimada, fueron muchas, muchas situaciones. Entonces, mi mamá se llevó a sentir muy celosa de todo lo que mi papá me daba. De que si me consentía, mi mamá me castigaba, anteriormente se hacían, bueno, fogones de leña. Sí. Y estaban las estufas de petróleo. Sí. Entonces, mi papá me daba que 5 pesos, 10 pesos, cuando yo iba en la primaria, yo soy del 72. Sí. Sí. Entonces, el día que me da 50 pesos, mandan llamar a mi mamá. Sí. ¿Por qué tanto dinero y qué? Y dijo mi papá, mándalas a la chingada si no quieren a mi hija. Ok, sí. Y mi mamá empezó así como, que con mucho coraje, me ponía dos corcholatas en las rodillas. Me hincaba en la cocina y me ponía dos ladrillos. Cuando sabía que iba a llegar mi papá. Sí. Porque mi papá era un taur. Mi papá jugaba a baraja. Sí, sí. Y cuando sabía que iba a llegar, luego, luego me paraba y me decía, vete a acostar. Hasta que una vez yo agarré mis cosas, una bolsita y le dije, papá, mi mamá me engañó a mi mamá esto. Ándale la chingada, y yo, vámonos. Echó ropa al carro, la prendió para que no pasara frío. En ese tiempo estaba el Burger Boy y me decía, ¿qué quieres comer, hija? Ve cómo vas, bien tomado. Ve. Y le digo, no, mi hija tiene hambre. Entonces agarró mucho, mucho coraje con mi papá. De hecho, al hermano, que abusó de mí. Sí. Le dejó, le dio la camioneta, que era de mi padre. Y le dio un terreno allá en Michoacán. Y digo, bueno, ¿qué lo hizo? ¿Como premio o qué? Pero tú lo comentaste con tu mamá, eso que habías vivido. Sí, y ella me dijo que yo tenía la culpa, que yo la había provocado. Aquí, donde dices que tuviste un déjà vu, ¿es cuando ves en el túnel a tu papá? Sí, yo pasé muchas cosas. Pasé, haz de cuenta, un lago, una lancha como una trajinera. Y veía, veía mucho, mucho, este, porque de hecho llegué a ver a este hermano que me hizo daño. Lo vi y se ahogaba en el agua y me estiraba la mano. Bueno, pero yo pasaba, pasaba y trascendí a otro plano del túnel. Sí. Y empecé, o sea, como que me decían, ve cómo fueron las cosas. Tienes que salir adelante, ya no tienes por qué estar sufriendo, por qué estarte dañando a ti misma. No te dañas, no dañas a los demás, te dañas a ti misma. Porque nadie, nadie va a salir adelante por ti. Deja el pasado atrás, de ahí yo empecé a salir adelante. No te vi. Empecé a salir adelante, fue algo muy hermoso, muy hermoso, muy bello. Al final de ese túnel, te digo, yo vi una luz muy hermosa, una lluvia de estrellas, vi a mi padre. Y me dijo que no, que tenía que regresar, que él me amaba y que tenía que entender las cosas, que ser fuerte. Él, ¿por qué motivo falleció? Él falleció de diabetes, insuficiencia renal. Realmente, mira, no te lo puedo explicar, porque falleció un 24 de diciembre. Y mi mamá estaba en la cena y todo, ya no le hacía caso a mi papá. A mi papá le pusieron la garamicina, le pusieron cinco ampolletas, él perdió el equilibrio. Lo más hermoso es que él se quedó dormido. Ok. Él se quedó dormido, no sé si sea bonito eso, pero él se quedó dormido. Sí. ¿Cuándo él falleció, cuántos años tenías tú? Yo tenía 17, 18. De hecho, ya tenía yo a mi hijo, porque fueron mis 15 años y mi hijo tenía dos años. Porque después de mis 15, me casé y por las tres, por la iglesia, por la civil y por... Claro, ¿verdad? O sea, ¿te casaste a los 13 años? No, me casé a los 16. Ah, ya, a los 16. Me casé a los 16. Y mi papá todavía cargó a mi hijo. Y otra de las cuestiones que probablemente después practicaremos, fue otra de las situaciones que también yo he tenido problemas con mi hijo el mayor. Porque, precisamente por todo eso que yo seguí pasando después... Sí. Según mi mamá lo llevó a mí, me internaron, me anexaron, lo llevaron con un brujo allá a Pláhuac. Oye, pero, ¿por qué te anexaron, Rosita? ¿Por qué? Porque yo caí en adicciones. Ajá. Por todas esas depresiones y aparte ya había tenido cuatro intentos de suicidio. Sí. Entonces, otra de las cuestiones, pues el papá de mis hijos, yo me separé de él. Sí. Decía que a mi mamá le tocaba la pierna por abajo de la mesa. Llegó el momento en que mi mamá dijo, no, el departamento me lo compró mi papá. Dijo, no, que se vaya ella, quédate tú con el departamento y quédate ahí. Ok. Entonces, ¿actualmente no llevas relación con tu mamá? Mira, el día de hoy, después de lo que yo pasé y viví, aprendí gracias a mi padre que me lo encontré al final y a Dios, que no soy quien para juzgarla. Así es. Ella va a entregar cuentas de mí, no yo de ella. Seguramente. Y el día de hoy, todos los días, voy a verle y aunque sea un dulce, un pan, un postrecito, le llevo de corazón. Manita, ¿cómo estás? Y esa es la única que le da la bendición. Le digo, mamá, si te dame la bendición. Le beso su mano y le beso su frente. No soy quien. Sí, amiga. Pero yo entendí, no soy quien para juzgarla. Lo que ella haya hecho y sigo teniendo problemas con mis hermanas, coraje, desprecios. Yo soy feliz, dentro de todo soy feliz. Aunque sea en mi pequeño departamento, de mis tres hijos tengo un hijo hermoso. Sí. Es con el que mi padre va a compensar. Así es. No soy quien, pero se acaba de morir una de mis hermanas con cáncer. Siento a una mujer que ha tenido muchísimas batallas y en todas ellas ha salido victoriosa, mi amiga. Yo te siento una persona muy centrada, muy ubicada, que entiendes que la vida no es igual para todos. Hay personas que siempre, todo el tiempo son felices. Bueno, deben tener sus momentos tristes también, ¿verdad? Pero aparentemente ellos no sufrieron ni padecieron nada, ni siquiera un porcentaje mínimo de lo que a ti te ha tocado vivir, mi querida Orcita. Entiendo yo que tú has tenido la sabiduría de seguir adelante con mucha fe. Cuando tú dices mi hijo, uno de mis hijos es el que más me hace sentir bien, orgullosa. Es lo que me dio mi padre. Cuando dices mi padre, ¿te refieres a tu padre carnal o a Dios? A mi padre Dios. Eso es. A mi padre Dios y soy un milagro de vida dentro de todo y él también. He tenido muchos accidentes. Sí. Y estallamiento de vísceras, cuadro, diabetes, muchas cosas y aquí estoy gracias a mi padre. Corro, camino, veo de vez en cuando, de repente se me borra la vista, pero sigo echándole muchas ganas gracias a eso, a ese proceso que yo pasé. Sí. A ese túnel que yo viví. Ajá. Y he sido un tren en cancerología. Yo con tan poquito, no puedo quejarme. Sí. No puedo quejarme, al contrario, dar gracias por el día a día que vivo. Así es. Mi querida Rosita, yo te agradezco mucho que hayas compartido con nosotros tu experiencia, tu vida, una vida difícil, pero después de todo, hay una sabiduría en las redes que aquí ponemos seguido, que dice que Dios le da las peores batallas a sus mejores soldados. Y tú eres un soldado, mi querida Rosita, tú has sabido salir adelante, espero y confío en que tus hijos van a poder ver en ti un gran ejemplo de tenacidad, de fortaleza. Sabemos que todos de repente flaqueamos porque somos humanos y porque es natural flaquear. Sin embargo, mi querida Rosita, qué bueno que las cosas ahora las puedes ver en perspectiva y puedes decir, sí, sufrí mucho, vaya que sufrí, pero ahora ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Claro, y un consejo para mucha gente, aprender de los errores, no vivas con el pasado, aprende del pasado, la fuerza, la fortaleza y que no te dañe el pasado, al contrario, seguir adelante, superarlo y dar gracias por todo lo bueno, lo malo y lo maravilloso que nos ha pasado. Así es. Pues mi querida, al contrario, Rosita, para nosotros, es un placer platicar contigo, cuando gustes, aquí estamos y pues te deseamos muchas bendiciones, que sigas adelante, que tus hijos se realicen como personas que formen sus familias y que tú te sientas orgullosa de todos ellos. Sabemos que todos los hijos son distintos, no puede haber dos iguales, sin embargo, cada uno con sus características y su propia realidad, así tendrá que vivir. Mi querida Rosita, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Rosita, escucho yo testimonios así, que nada más de recordarlo, pues le ganó el llanto a Rosita, ¿por qué? Claro. Fue durísimo, fue durísimo, y ustedes dirán algunos, algunos que no están enterados, ¿verdad? ¿Y eso qué tiene que ver con lo sobrenatural? ¿Saben dónde se mueven los demonios? ¿Saben cómo afectan los demonios a las familias? A través de eso, a través de abusos sexuales, a través de desgraciarle la vida a una niña que cinco años y era castigada de manera brutal por su propia madre. Lo natural y lo consecuente que podría ser sería que fuera una niña con adicciones, como lo fue, que fuera una niña con problemas de identidad, eso no sé si los tuvo Rosita o no, lo que sí sé es que afortunadamente, ustedes la escucharon, nos pudo dar un testimonio tremendo. Y créanme, que cuando un demonio se mete en una persona y esa persona abusa de otra, lo contamina, así, lo contamina, contamina, o sea, los demonios realmente se mueven a través del sexo. Y van a decir, ¡ay, este está loco! No, es en serio. Pregunten, pregunten a personas que han estudiado esto, ¿cómo es que se mueven los demonios? Y por eso, las consecuencias que tiene una persona o una niña que fue abusada, muchas veces proviene de ahí. Qué duro, qué duro, de verdad. Porque además, pues estaba ahí el lugar ideal, una casa donde había problemas al por mayor, dificultades, pues ahí es donde estas energías negativas hacen de las suyas. Hace 50 años que me imagino que está por cumplir o ya cumplió Rosita, pero que tiene tanto, tanto que ha vivido que a mí me dio muchísimo gusto cómo terminó su relato. Entendió, perdonó y dijo, yo no tengo por qué juzgarla a mi madre y entonces ha entendido el verdadero significado. Y ahora puede vivir libre de ese pasado que la atormentó en algún momento. Lamentablemente, tenemos que aceptar que es una realidad. Una familia, imagínate Gina, por un lado 18 hermanos y por el otro lado 11. ¡Caray, qué barbaridad! El susto de la mañana. Hola Gina Nacho. Saludos amigo. Que nos encuentren bien. Oye, quiero platicarles algo que me acaba de suceder. Y si no me equivoco, es la segunda o la tercera vez que me pasa en toda mi vida. Hace como unos 5 o 6 meses aproximadamente, eso fue en la mañana como eso de las 9 y media más o menos, yo ya iba para el trabajo, salí de la casa y pues iba a encender el carro para que calentara un poquito. Bueno, el chiste es que la puerta, la chapa del lado del piloto no funciona y yo siempre tengo que abrir la puerta por el lado del copiloto. Me meto y pues abro la puerta del piloto. Bueno, en esa ocasión, yo tenía, pasó algo muy chistoso porque yo tenía la llave del carro en mis manos. Y bueno, ya me metí a la chapa del lado, la puerta del lado del piloto y ya me salgo del carro, doy la vuelta y abro el cofre. Siempre tengo la gracia de seguido revisar lo que viene siendo el aceite de motor y el anticongelante. Bueno, abrí el cofre y ya cuando me subí al carro ya para arrancarlo, no encontraba la llave. Yo dije, ah, canijo, me sorprendió mucho porque, y me puse a hacer memoria de todo lo que había hecho. Y dije, pues nada más salir de la casa, bueno, salir de la casa, le quité la alarma al carro, la llave la tenía en la mano, abrí la puerta, me agaché, me metí y abrí la otra puerta. Dije, y la llave, bueno, me puse a buscar al trabajo de los asientos, la llave a ver si la encontraba, abrí otra vez el cofre. Y dije, bueno, a lo mejor se cayó en algún espacio, quedó, pues entre, no sé, entre algún espacio ahí del área del motor, ¿no? Dije, no, yo me sorprendí mucho porque dije, ¿cómo es posible que en este lapso de tiempo, hablando de cinco minutos, haya perdido la llave del carro? Bueno, afortunadamente tenía una copia, y ya, pues bien triste, le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Me pasó esto, por favor, fíjate si la llave, no sé, se me cayó aquí en el jardín, o por favor, vete atrás de mí, estoy caminando yo en el carro, por si la llave se llega a caer, digo, no sé, a lo mejor se cayó entre algún espacio del motor y va a caer en el camino, no me voy a dar cuenta. Bueno, el chiste es que ya de ratito le marco a mi esposa y me dice que no vio nada. Ok, bueno, pasó. La verdad sí, sí me puse muy triste porque, pues había perdido la llave, una llave del carro, la alarma, y pues sí me salía algo, algo cara. Y hace ratito estaba acomodando el, este, iba a acomodar el porta bebé de mi bebé, el porta, el asiento, el porta bebé, y me di cuenta que, que ya era necesario que hiciera un poquito más grande el respaldo del, del, del asiento de mi bebé, y vi que estaba muy duro, y jalé fuerte, y sonó, como que se hubiera quebrado un plástico, yo dije, chin, ya lo quebré, y veo que, que cae del, del porta bebé, un plástico negro, y me agacho, y era la llave del carro. Cuando vi la llave, me sorprendí tanto, porque me puse a hacer memoria, y dije, no había manera que la llave estuviera atorada en ese espacio, o sea, tan complicado de meterse. Si quieres guardar la llave, si me quisieran hacer la maldad de esconderlo, cualquier persona, o sea, es complicado. Sí me sorprendí bastante, y, o sea, me saqué muchísimo de onda, me puse contento porque entré por la otra llave, pero fue tanta mi sorpresa que, o sea, sí me sacó mucho, mucho, mucho de onda, porque no había manera de que esa llave llegara ahí. Y, eh, es algo que, que le platiqué a mi esposa, y me dice, es que, no, pues tú no te acordabas, la pusiste ahí, no te, o sea, y se te olvidó. Y él le dije a mi esposa, no, es que recuerda, que ese día se me hacía tarde, nada, para ir a trabajar. Abrí la puerta del carro, la puerta del lado del piloto, del copiloto, me metí, abrí la puerta del lado del copiloto, chequeé, abrí el cofre, chequeé aceite anticongelante, y me subí al carro. O sea, la niña ni siquiera la había llevado ese día a la guardería para decir que, que probablemente ahí la pude haber dejado. Entonces, sí, sí me sorprendió mucho esa parte, y ya me había pasado anteriormente, cuando yo estudiaba sexto de primaria. En esa ocasión fue un, me acuerdo perfectamente, fue un domingo para, este, ya en la noche, eh, pues mi familia, pues nos sacó a pasear todo el día prácticamente, y yo la tarea no la hice, pero yo sí tenía ese pendiente, el chiste que esperé a que se durmieran todos, y yo me bajé despacio a la, al comedor a terminar la tarea, bueno, a empezarla. El chiste que, eh, subí al, al, al cuarto, este, a ponerme cómodo, porque andaba con la ropa con la que estaba yo todo el día. Me puse cómodo, eh, y, y cuando bajo, no encuentro mis tijeras, me la tarea de hacer unos recortes, no encuentro las tijeras, y sí, y, y sí me saqué mucho de onda, porque dije, bueno, ¿dónde puede haber dejado las tijeras? Y nada más subí, subí al, al cuarto, y dije, no, no están aquí, no, no las, no las subí, estoy 100% seguro que no las subí. Y, bueno, el chiste que, con la puntita de, de un cuchillo, así tuve que hacer mis recortes, me quedaron todos feos, ¿verdad? Pero bueno, afortunadamente la tarea la terminé. Al otro día, cuando me paré a, a cambiar, a ponerme el uniforme de la escuela, me doy cuenta, que en el cajón, donde estaban, desde mis calcetines, ahí estaba la tijera. Fue algo que, que me sorprendió mucho, pero no le dije a mis papás, porque pues me iban a regañar, y, esa fue la primera vez que me pasó, la verdad, no me logro explicar cómo fue que llegó las tijeras al cajón de los calcetines, si yo en ese momento no me puse calcetines, yo prácticamente me quité la ropa que tenía, y me puse un short, y, este, y, y una, una playera de, eh, un tipo deportiva, o sea, no me puse calcetines, no me puse tenis, para decir que abrí el cajón de los calcetines, no me puse nada. Esa fue la primera vez que me pasó, este, y, y la otra igual en el pueblo de, eh, cuando yo estudiaba el nivel bachillerato, eh, mi cartera, no, no la encontraba, busqué mi pantalón, no la encontraba, dije, se me cayó, hice un recorrido de los lugares a donde pude haber ido a comprar y todo eso, y no, y no, el chiste es que cuando regreso otra vez a la casa, resulta que la cartera estaba en el pantalón, y esto que me pasó con la llave del carro es la tercera vez que me pasa, Gina, Nacho, no sé si, eh, si ustedes sepan, eh, a veces, porque pasan estas cosas, que puede pasar obviamente por distraído, ¿verdad? Pero, sí, la verdad, yo quisiera que alguien o algo me explicara cómo pudo haber llegado esa llave a, 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 a ese espacio tan estrecho del portabebé, eh, que, que no había manera, eh, no, bueno, eso es algo que les, que les quise relatar porque sí, es algo que me sorprende mucho y, y a veces digo, ay, no sé quién o qué cosa anda cerca, que me anda moviendo las, las, este, las cosas del lugar, eh, Gina, yo, eh, bueno, ese es mi relato y les agradezco mucho su tiempo y una disculpa por, que creo que mi audio se extendió mucho, y que tengan buena noche, muchas felicidades por tu programa y saludos. Saludos, amigo, muchísimas gracias por tu mensaje. El Susto de la Mañana Tenemos más relatos y experiencias a través también del texto, ustedes nos los pueden decir, y ahora nos vamos con un mensaje que nos llegó del otro lado del mundo, en Australia. Desde que tengo 10 años me han pasado cosas paranormales, como fui creciendo fueron escalando, escuchar ruidos, cosas cayéndose, ver apariciones, la parálisis del sueño, hasta llegar a tener experiencias con íncubos. Lo último mencionado empezó cuando tenía más o menos 19 años. Siempre que sentía la sensación de que iba a suceder y no podía moverme, era una desesperación y lo único que podía hacer era repetir una oración que mi bisabuela una vez me mencionó. Esto ayudaba a ahuyentar a los malos espíritus, lo cual afortunadamente me ayudaba. Cuando aprendí lo que eran los íncubos y los sucubos, me dio curiosidad y supe exactamente qué me estaba pasando, aunque no como casos extremos de moletes o violencia, y tuve la idea de tratar de hablar con este ser mientras eso pasaba. Durante los años ha sido tan recurrente que al hablar de ello con gente cercana a mí, empecé a referirme a él con un apodo, e incluso cuando trataba de comunicarme me refería a él con ese apodo. Tiempo después tuve un sueño donde él y otro ser, al cual también había sentido por un tiempo, se presentaron con nombres y platicamos un rato. Esa no fue la primera vez que soñaba con alguno de ellos, pero sí la primera vez que hablamos. Desde entonces he soñado con ellos por separado e incluso ha pasado que al estar acostada, solo relajada y no dormida, he sentido que alguien se acuesta a mi lado o me abraza, ya sea por el frente o atrás, y como pasan sus uñas cerca de mi clavícula, lo he sentido. Hace dos meses me mudé a Australia y la semana pasada soñé con uno de ellos que me dijo que la razón por la que le mostró que me mudara fue porque estamos vinculados, pase lo que pase. Ahora tengo 26 años y siempre he tenido la curiosidad de si es algo que yo atraje sin saber o si tiene que ver con eso que en la primera casa en la que viví tuve. Mis tías y mi mamá jugaron lápices y la ouija cuando eran jóvenes, mucho antes de que yo naciera. Mi familia también ha dicho que creen que la expareja de mi papá le hizo un trabajo a mi mamá al punto de que falleciera cuando yo tenía 11 años. Entonces no sé si alguna de esas situaciones tiene alguna conexión directamente con esto que me ha pasado por años. Mira, aquí cuando estaba leyendo tu texto me brincó muchísimo que al conocer de qué se trataban los íncubos y los súcubos, sentías esta curiosidad que la llevaste al extremo de hacer una conexión con ellos. A la hora de ponerle un apodo, después un nombre, en platicar, tú misma creaste esta relación. Hiciste ese contacto que llevó a que de esta manera pues estén presentes en tu vida. Y yo creo que aquí la curiosidad te llevó a establecer algo que no es recomendable hacer y más con este tipo de seres que son demonios. Así es, estos seres que son precisamente eso que mencionas Gina, indeseables demonios que regularmente hacen su presencia cuando menos lo quieres y pues gracias amigos. Esa es otra forma de participar con nosotros, a través de sus textos, a través de mensajes de escritos o mensajes de voz también. Y por supuesto que aquí los vamos a leer todos. Dice mi querido Malo que él, pues él sí se avienta, sí haría ese viaje en el caso que yo expresaba, ¿no? Que él sí haría ese viaje porque pues cuando te toca te va a dar, ¿no? Y no hay de otra. Pero también hemos hablado de estos mensajes que alguien ha puesto de nombre angelicales o señales divinas que de repente se te olvida algo, se te está haciendo tardísimo, se te olvida algo, regresas ese par de minutos que desperdiciaste en encontrar nuevamente lo que olvidaste, resulta que más adelante hubo un accidente y acababa de suceder. Si tú hubieras salido a tiempo, a lo mejor te tocaba a ti ese accidente, como dice Malo, cuando te toca, aunque te quites. Así es, sí. Pero pues también hay que llevarnos por nuestra intuición, Hachis, y de repente como que todo se va poniendo en contra para que tú salgas, dices, no, mejor no voy, me quedo. Está como el relato este de la persona que estaba en una inundación, ¿te acuerdas? Está en una inundación un señor, el agua llega hasta arriba y él se sujeta de un poste y de repente dice, señor, por favor, ayúdame, no me dejes morir, sácame de esta, por favor, te lo pido. Así no, implorando y rogando ayuda y pasa una lancha, súbase, no, 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 aquí yo me espero porque yo confío en Dios que me va a salvar y que no me va a pasar nada y se va la lancha y luego pasa otro, el agua sigue subiendo y pasa otra lancha, súbase, no, no, yo confío en Dios que me va a salvar y pasa un tercero, un helicóptero y le arrojan una de sus salvavidas, agárrese fuerte, no, yo aquí me voy a esperar porque Dios me va a salvar, Él me va a proteger y chin, que le llega una corriente y se ahoga el señor y ya cuando está allá arriba en el cielo le dice, señor, ¿por qué me trajiste aquí si yo confío en ti y te rogaba yo que me permitieras vivir? y pues sí, yo te mandé tres personas para que te salvaran la vida y tú no agarraste ninguna de las opciones y por eso estás aquí exacto, hay que saberlo entender porque a través de personas también podemos recibir esta bendición es el medio, el canal por el cual podemos beneficiarnos desde luego, oye, pues interesante, la verdad es que todos estos aspectos a veces no los tomamos en cuenta y de repente llega un momento en que debemos reflexionar, aunque sea un poquito en ello, ¿no? hace falta que una persona tenga problemas para darse cuenta que puede salir de ellos y hace falta tener experiencias para saber de qué se trata bueno, pues es tu opinión Gina, ha llegado la hora de despedirnos pero siempre con la invitación de estar nuevamente juntos para seguir escuchando estos temas que nos apasionan y que nos encantan que Dios te bendiga, soy Gina Aviles y yo también me despido, soy Ignacio Nacho Muñoz agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias y como decimos aquí Cabo 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 Gracias.